Hola mis bonitas, ¿cómo están? Bienvenidos a Memorias de un Perfume. Mi nombre es Irasema y estoy el día de hoy más que emocionada porque les quiero presentar unas propuestas sumamente especiales para el Día de las Madres. Me han pedido este tema y yo les tengo 7 perfumes que les van a encantar a nuestras mamis. De hecho, tengo de diferentes costos. Yo sé que muchas veces queremos consentir a mamá, pero no es posible pagar un perfume pues de un costo algo elevado. Sin embargo, los que les voy a mostrar, unos son más costosos, otros son de un precio muy asequible, pero de una calidad extraordinaria. Así que vayan a la segura con estos perfumes, pero escuchen bien la definición de cada uno de ellos para saber cuál de estos aromas va con el gusto de su amada madre. Vamos a iniciar con el primer perfume. Para esa mamá, esa abuelita, esa tía, esa persona que ustedes ven como una figura maternal que es lo más hermoso que tenemos, ¿verdad? Vamos a analizar si a esta persona le gustan amaderados, musgosos, especiados, elegantes, formales, con un corte clásico, algo vintage. La Panther Cartier, pero el lanzamiento reciente, el lanzamiento 2020. Es decir, el Parfum, porque también está el Eau de Parfum, pero este es concentración perfume. Es la Panther. De hecho, este fue para mí uno de los regalos más hermosos que he recibido en mi vida. Me lo regaló mi amiga Brenda Arenas. Y es un perfume que lo amo. O sea, me encanta. Este es el favorito. Yo creo que de muchos que tengo en mi colección, este es uno de mis favoritos. Y básicamente te encuentras aquí con una combinación hermosa, tanto de flores como de frutos. Frutos y frutas. También tiene madera, musgo de roble. Y este es un perfume dulce en la piel, pero es un dulce frutal, floral. Es un dulce como un elixir de las flores porque tiene gardenias, tiene ylan ylan. Yo le siento una rosa, una rosa algo cerosa que se va volviendo empolvada con el transcurrir de los minutos. Y esto se va endulzando con chabacano, se va endulzando también con fresa, tiene nueces. Le siento abatonca en el corazón, musgo de roble. Le siento algo de cedro, pero un cedro ahí discreto, un cedro que va alternándose con el musgo de roble. Y siento esta abatonca que brinda un dulzor exquisito a las flores. Cuando ya seca en tu piel va a quedar esta sensación de aroma como amaderadito, pero dulce floral y algo especiadito, crocante. Como si estuviera saboreando las nueces entre el dulzor de las frutas. Es que esto es una... es exquisito. Es un chipré floral, pero de verdad tiene un corte clásico bastante elegante. La calidad pues es extraordinaria. Una duración de 10, 12 horas en ropa todo el día y la estela es moderada. Es una fragancia que yo le doy un 10. Definitivamente yo a esto le doy un 10. La Panthère de Cartier lanzamiento reciente 2020. Otro perfume que yo les puedo decir, mis amores, esto va a ser un gran regalo para mamá. Es Eros Pourfem Versace Eau de Parfum. Esta fragancia tiene una sensualidad, una elegancia, una versatilidad de verdad de 10. Este es un perfume que le va a encantar a la mayoría de las mamás. Estoy casi segura. ¿Por qué? Porque es floral. En la mayoría flores frescas, flores blancas como flor de azar del naranjo. Tiene jazmín, muchísimo jazmín. Tiene una que otra rosa blanca. Sí, tiene también algo, le siento también un poco de lirio de los valles, posiblemente por ahí muy en el interior perdida una que otra azucena. Es decir, en su mayoría son flores blancas. Y estas flores blancas, despidiendo todo su elixir, están endulzaditas con algo de granada y frambuesa. Pero es ahí como unas frambuesitas perdidas entre las flores, con este toque agridulce de la granada y una frescura exquisita, cítrica de limón. Empiezan a fusionarse con algo de ámbar y madera. Y por supuesto, es un perfume bastante versátil, contemporáneo. Es decir, tú lo puedes disfrutar desde primavera hasta invierno. Yo creo que este sería uno de los perfumes que más va a disfrutar mamá todo el año. Duración impecable. Esto te dura más de 10 horas en la piel. Yo he tenido la oportunidad de aplicarla desde las 7 de la mañana. He llegado a mi domicilio 10 de la noche y el perfume sigue conmigo. Increíble. Siempre me hace sentir fresca, feliz, radiante. Es un 10 para Eros Porfem o de Parfum de Versace. Mis amores, nos vamos con el siguiente perfume. No sin antes decirles que nosotros queremos consentir a mamá. Pero muchas veces no contamos con el presupuesto tan amplio como para gastarnos 200 dólares o 300 dólares o 100 dólares en un perfume. Pero queremos regalar algo de calidad. Algo que se quede en la memoria de mamá como un regalo especial en su día. Y yo les tengo propuestas que son más económicas que los dos primeros mencionados. Pero que son de una calidad que de verdad admiro y reconozco que incluso huelen mejor que muchos de más de 200 dólares. Es por eso que yo les tengo en mis manos este grandioso perfume de Adolfo Domínguez. Posiblemente lo han visto en otros top. Posiblemente se los voy a seguir recomendando porque para mí esto es un 10. Este es el vivo ejemplo de que no hay necesidad de gastarnos tanto en una fragancia, en un regalo, para dar algo de calidad. Y este, si a mí me lo regalaran el Día de las Madres, es que yo estuviera brincando de alegría. Un perfume tan exquisito que le va a gustar a toda aquella mamá que ama los perfumes frescos, jabonosos, que le dejen pulcritud en la piel, que la hagan sentir fresca todo el día, que la hagan sentir limpia. Este perfume tiene rosas, unas rosas blancas. Yo la siento como unas rosas blancas recién cortadas, mojadas con limón y acompañadas con algo de jazmín y lirio de los valles. Sí, tiene también uno que otro toquecito de musgo de roble que le brinda en el secado un aroma mucho más formal y algo ligeramente amaderado. Aunque al inicio huele absolutamente cítrico porque huele a limones con rosas, ya en el secado estas rosas se convierten como en jabón, literalmente como en un jaboncito de rosas fusionadas con algo de madera y otros toquecitos florales que lo hacen absolutamente elegante, limpio, jabonoso, exageradamente formal y es un campeón en halagos. No te vas a gastar 200 dólares, mis amores. Sin embargo, se lo van a regalar a mamá y van a quedar bien. Van a quedar bien, yo sé lo que les digo porque es un perfume de gran calidad. Aparte la duración es extraordinaria. A mí me dura más de 9 horas en la piel. Grandioso regalo para el Día de las Madres. Otra fragancia, mis amores, otro perfume que tampoco es tan costoso, que vas a quedar bien, que le va a gustar a esa persona especial, a tu mami, es Cuatre Boucheron de Boucheron. Es un eau de parfum, fragancia que tiene a su favor, que es un aroma muy jovial, es formal, es sexy, es casual, es versátil, es un perfume primavera, verano, otoño. No, posiblemente en invierno quede muy fresco, pero la mayor parte del año lo vas a poder disfrutar, lo va a poder disfrutar esa persona amada a la que tú se lo obsequies. Es una fragancia que casi es un acierto regalar. Así que con los ojos cerrados puede gustarle a esa persona, aunque esa persona no use perfume, casi es un acierto que te va a decir, wow, qué bien huele. Abre principalmente con una explosión de cítricos, mandarina, bergamota, limón, pomelos. Después empiezan a surgir algo de frutas. Siento fresa, siento pera, riquísimo esto, siento una que otra frambuesa. Hay, por supuesto, rosas, peonías, poquito de flor de azar del naranjo también. Y enseguida voy sintiendo un poquito de ámbar en la base y madera. Un ligero toquecito de vainilla. Cuando seca, ya no es tan cítrico como al inicio, ya se siente un poco más dulzón, pero sigue conservando frescura. Ya no tan cítrico, pero sí fresco. Tiene este toquecito de ámbar y de madera que le dan este sello sofisticado. Mis amores, vamos con el siguiente perfume. Y les tengo, por supuesto, uno de mis favoritos que yo quiero que me... Yo quisiera que me lo regalaran el 10 de mayo. Ya lo tengo, ¿verdad? Pero sí sería uno de mis deseos. Es Insolence de Guerlain. Es un eau de parfum. ¿A qué huele esta fragancia? Pues es que son puras violetas. Esto huele a violetas, con iris, con fresa y con abatón. Tiene algo de sándalo también. Muy, muy atalcado, pero no es vintage. Me lo han halagado y me ha durado todo el día en la piel. Esto sí me llega a durar más de 16 horas en la piel. Algunas chicas me han dicho que huele a dulces de corazón. De estos que comíamos cuando éramos niños. Bueno, pues den la definición que ustedes gusten. Pero prueben este perfume. Regalen esta joya de Guerlain. Es caro, pero es que vale absolutamente la inversión. Y estoy segurísima, de verdad, completamente segura, que le va a encantar a esa mami que tú se lo quieras regalar. Una belleza. Es que es un 10. Mis amores, hemos llegado al siguiente perfume. Y es que yo creo que es obligada esta fragancia para regalar un día de las madres. Les hablo de la Vie Belle de Lancôme. Se ha ganado el respeto, la admiración y el gusto de muchísima gente por algo es. Porque es una joya para empezar en duración. Esto te llega a durar hasta 24 horas en piel. Esto tiene una estela sumamente amplia. De verdad que es de los perfumes que cuando llegas a un lugar se nota tu perfume antes de que tú estés ahí presente, porque va abriendo puertas. Es una fragancia que por supuesto hay que tener cuidado para saber a quién se la vas a regalar. Tiene flores. Podría decirles iris, principalmente, que da un aroma atalcado. Tiene flor de azar del naranjo. Tiene jazmín. Y también tiene praliné, vainilla, abatonca. Tiene madera en la base, un poquito de sándalo. Pero sobre todo tiene pachuli. Arroja un olor aromático, terroso. También tiene acordes frutales como pera, grosellas negras. Y es un perfume que tiene toda esta combinación de notas que lo hacen de verdad sumamente, sumamente exquisito. Es de esos perfumes que tú hueles y dices, ¿quién huele tan elegante? ¿Quién huele tan elegante pero que huele dulce? O sea, tiene muchas facetas este perfume que sin lugar a dudas representan todo lo que es amor, lo que es belleza. Porte, esta fragancia es un absoluto 10. Hay personas que no toleran tanto los aromas. Ni fuertes, ni dulces. Así que si tú conoces bien a tu mami y sabes que le gustan los perfumes dulces, muy dulces, muy intensos, muy elegantes, esta fragancia, sin lugar a dudas, es para ella. Sí, no es clásica, no tiene un corte clásico, no tiene un corte vintage, tiene un corte de hoy. Un corte muy, muy actual. Mis amores, hemos llegado a la propuesta número 7. Y bueno, bien sabemos que no a todas las mamás les gustan los atalcados, los dulces, los de corte vintage, o los de corte sexy, sensual, o los florales. Entonces, hay mamás que están más inclinadas hacia perfumes cítricos, frescos. Entonces, yo les tengo una propuesta especial para todas aquellas mamis que se inclinan por aromas más frescos. No puede faltar Light Blue Intense Dolce & Gabbana. Otro gran regalo, otro gran acierto para todas las mamás que aman los perfumes cítricos, los perfumes un poquito amaderaditos, que siempre las hagan sentir sumamente frescas y que les duren todo el día. Esto tiene limón con bergamota, tiene también mucho jazmín, humedecido con limón, con bergamota, y con trozos de manzana verde. También encuentro algo de madera de cedro en el corazón, pero es una madera sutil. Es una fragancia de verdad preciosa. Este perfume Light Blue Intense es adecuado para todas aquellas mamis que no soportan fragancias dulces, que padecen de alguna migraña, que no usan perfume. Yo estoy casi segura que este va a ser un 10 para regalar. Y ya de paso les voy a decir lo siguiente. Si no está el presupuesto como para regalarle este perfume Light Blue Intense, que no te quieras gastar lo que cuesta este, yo te voy a recomendar uno que es muy semejante a este, pero que tan solo te va a costar 20 dólares. 20 dólares o 19 dólares. Sí, porque este perfume es muy económico. Se los dejo en pantalla. No lo traje en este momento, lo tengo en el mueble de mis perfumes. Pero aquí Halloween Blue Drop de Halloween es muy semejante a esta fragancia de Light Blue. Y pues este sí es un poco más costoso. Y los dos son muy semejantes, aunque dura un poco menos Blue Drop de Halloween, pero pues son muy parecidos. Así que aquí tienes las dos opciones. Si quieres regalarle a mamá algo muy fresco, muy parecido a Light Blue, yo también te recomiendo el económico, que son muy semejantes, que sí duran mucho menos, pero que también pues les vuelvo a repetir. A veces el presupuesto no es tan holgado, pero nosotros queremos consentir a mamá. Y lo importante es la intención, es el afecto con el que tú obsequies ese regalo especial. Sea una rosa, sea un perfume, sea un dulce, sea un abrazo. Lo importante es que lo hagas desde acá, desde el corazón, con todo tu amor. Eso es lo más importante. Sin embargo, yo les tengo estos siete perfumes, regalos ideales para que consientas a mamá, porque ha sido petición de ustedes, mis amores. Y ya saben que yo siempre estoy feliz de poder complacer cada una de sus propuestas. Y les agradezco que estén conmigo en un video más, que compartan los videos, que más personas empiecen a adentrarse en este mundo de los perfumes y empiecen a disfrutar cada día de su vida oliendo maravillosamente bien. Porque es que los perfumes también nos dan este tipo de sensación de placer, de hacernos sentir más bonitas, más frescas, más llenas de energía. Entonces, yo les sugiero estos siete perfumes. Yo sé que van a ser ese regalo que mamá te va a agradecer. Me encantaría leer sus comentarios cuál de estos les ha interesado regalar a mamá o cuál piensan ustedes regalar. Les envío un fuerte abrazo. Miles, miles de besos. Muchas felicidades a todas las mamis en su día. A todas ustedes, mis amores, que por supuesto siempre me hacen el favor de estar conmigo hoy y siempre. Los abrazo con el corazón. Les envío todo mi amor. Miles de besos nuevamente. Y nos vemos hasta la próxima.